Crear un espacio donde los artesanos puedan exponer y vender sus artículos, donde los artistas también se puedan presentar, es la intención de crear la calle cultural en Pérez Celedón. El proyecto es de la Comisión de Proyectos e Infraestructura de la Asociación Proactivación de Pérez Celedón. Giselle Mora, integrante de la comisión, explicó que la intención es que el proyecto se haga en la acera del complejo cultural, la cual reúne las condiciones necesarias y si no se tendría que alterar el tránsito vial. Dentro de los proyectos que tiene esta comisión está la creación de una calle cultural, entonces bueno, después de caminar por todo el centro de San Isidro, buscar un espacio apropiado, ver que en realidad cerrar cualquier calle es difícil por la cuestión vehicular, ustedes saben que ahora aquí en Pérez Celedón tenemos demasiados carros y cerrar una calle se vuelve problemático, entonces pensamos que el sitio más apropiado era el complejo cultural. El complejo cultural porque es una forma de recuperar el espacio cultural que es de la comunidad y en segundo lugar porque el complejo tiene unas aceras muy ricas. La idea es que diferentes grupos cuenten con un espacio, para avanzar en el proyecto se cuenta con el apoyo de un grupo de estudiantes de arquitectura de una universidad privada que se encargaría de presentar el proyecto. Unas áreas muy amplias con espacio para transitar, se pueden hacer exposiciones, se puede mover la gente, se pueden colocar mamparas en las paredes que son lisas, que permiten exponer diferentes trabajos de los artesanos y bueno, empezamos a darle vuelta al proyecto, conseguimos el apoyo por medio del arquitecto Andrés Fernández de la Universidad Veritas, de un grupo de estudiantes que tienen que hacer su proyecto de trabajo comunal, ellos ya han hecho dos visitas acá al cantón y están trabajando en ese proyecto. La iniciativa apenas comienza, pero la idea es presentar el proyecto al Consejo Municipal, porque al fin de cuentas son ellos los que decidirán si apoyan o no el mismo, ya que la calle cultural sería en un inmueble municipal. El asunto todavía es, esto es apenas un proyecto, la idea sería, la idea nuestra, que nosotros en realidad no tenemos injerencia porque en última instancia quien decidirá sobre cómo va a funcionar el espacio es la municipalidad, quien es la dueña del inmueble, nosotros simplemente vamos a hacer la sugerencia, la sugerencia eso sí ya con un proyecto en mano, que ellos tengan únicamente que implementarlo, y una vez que esté implementado pues serán ellos los que decidan cuándo se va a usar, nosotros quisiéramos que sea un espacio abierto, que esté abierto todo el tiempo. También la idea es que sea un espacio donde las personas puedan disfrutar de una tarde, donde se cuente hasta con bancas. Incluso aunque no hayan exposiciones, que hayan unas banquitas en donde la gente se pueda venir y sentar tranquilamente, disfrutar de un atardecer, disfrutar de una tarde de lluvia, porque es un espacio para todos. Para nadie es un secreto que el complejo cultural en las noches y los fines de semana tiene un problema de inseguridad, ¿verdad? Esta zona de acá se convierte en un lugar de consumo de drogas, de consumo de alcohol y estar aquí no es como fácil. Entonces lo que queremos también es que el lugar se sane un poco, ¿verdad? Y tener un espacio abierto para que lo usemos todos los generaleños. Esta comisión continuará trabajando en el proyecto y se espera pronto tener los resultados.